No, no, no. Dame yo, dice. Ay, dale, baby, suéltalo. Dile que me ve. Que ya no eres suya, que deje la crisis que tú no lo quieres. Ay, diles, sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Ay, diles, sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Dile que estoy citando el tubo que tú llevas. Y que ahora mismo fixamente eres mi jeva. Que si la levantes es que busco una nueva. Que yo soy hija capico, nosotros no se juega. Ay, diles, sé que me sustra. Y que te mando en todas las posiciones. Dile que el chulo no es cualquiera. Y que le faltan las condiciones. Ay, diles, sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Ay, diles, sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Acaba de decirle, pire, que no te ames, que ni te mire. Que cuando se hagan la jugada. Que cuando se hagan la jugada, tú a mí me buscas. Va a gastarlo miles. Y que si no puedes creerlo. Que se hagan un tiro y se fusile. Que cuando se hagan la jugada, tú a mí me buscas. Va a gastarlo miles. Dile que no es. Que no eres suya que deje la crisis que tú no lo quieres. Ay, diles, sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Ay, diles, sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Mira. Camenza pa' despido. Piano, ando kilo, kilo. El Ricky, oye. Este otro estilo, como me dijo Anilo. Sé que está contigo. Hay otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Sé que están contigo. Otro chulo que te manda a tu go. Que su balón divino no te parte. Dile que tú me des menudo, porque he sabido trabajar. Oye. Ricky. Llano de oro, llano de oro, llano de oro Se aporta el fijo, no queremos coro, yo Papi tico, papi tico, yo, 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 yo